El fiscal de la Nación descartó que se esté ejerciendo persecución política contra Alejandro Toledo, tal como éste sostuvo en las redes sociales. Pablo Sánchez aseguró que se enviará inmediatamente a las autoridades judiciales de Estados Unidos el informe adicional que han solicitado para que proceda a la extradición del expresidente y que el sistema judicial ha cumplido con solicitar su detención provisoria con fines de extradición. El presidente Kuczynski anunció que las empresas involucradas en actos de corrupción no podrán sacar del país sus ganancias y vender sus propiedades sin permiso. El mensaje a la Nación, el mandatario, aseveró que todos los contratos de concesión con el Estado peruano obligatoriamente incorporarán la cláusula anticorrupción. Además, señaló que el Ejecutivo triplicará el presupuesto de la Fiscalía para reforzar su trabajo en casos de corrupción. Y un nuevo testigo, cuya identidad se mantiene en reserva, sostuvo que Nadine Heredia habría direccionado el otorgamiento de la buena PRO del proyecto del gasoducto surperuano a favor de Odebrecht. Cuarto Poder informó que este testigo dijo que Jorge Barata solicitó a Heredia que realice las gestiones del caso ante el ministro de Energía y Minas o con el presidente de PRO de Inversión. Para ello, la ex primera dama habría promovido el cambio del presidente del comité del proyecto y su reemplazo por Edgar Ramírez, quien brindó consultorías a la subsidiaria de Odebrecht, Kuhn. El AFRA no recibirá financiamiento estatal durante este año debido a la sanción que le impuso la ONPE por no presentar a tiempo su informe económico financiero del 2015, tal como establece la ley orgánica de organizaciones, la ley de organizaciones políticas. La sanción de la ONPE sería la primera consecuencia que sufre el partido aprista a raíz de sus problemas internos, pues este requerimiento no se habría podido cumplir debido a que la actual dirigencia tiene el mandato vencido. Y para estar informado a las 24 horas del día, ya saben que tienen que seguirnos en nuestra página web www.canalenes.pe ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, como siempre, en portada. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Nos acompaña la congresista Cecilia Chacón, de Fuerza Popular, aquí le damos las buenas noches, y también a la ex congresista, el doctor Santiago Gastañaduy, del Partido Nacionalista, de quien le damos también las buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues bien, el fiscal de la Nación, el señor Sánchez, ha descartado que se esté ejerciendo una persecución política contra Alejandro Toledo. Esto a raíz del mensaje o la comunicación que el propio Alejandro Toledo colgó en las redes sociales, creo que en su Facebook originalmente y después a Puchitos en el Messenger, donde él... Perdón, en el Twitter, en el Twitter, tiene razón, donde él sostenía que era eso lo que está ocurriendo, que había un linchamiento político y una maquiavélica distorsión política de su situación. Vamos a escuchar lo que ha dicho al respecto el fiscal de la Nación. De esta manera que no hay ningún tipo de persecución política, sino una persecución penal, porque hay pruebas para ello. Nosotros no trabajamos políticamente, nuestro trabajo es técnico, no político. De esta manera que no es una... no es un argumento válido en todo caso. Yo creo que si cualquier imputado se pone a derecho, se defiende mejor, ¿no? El tema judicial penal ha cumplido con hacer el pedido de detenición provisoria con fines de extradición. La autoridad judicial de Estados Unidos ha pedido un informe adicional y se va a cumplir con ello. Se va a cumplir con ese pedido adicional y se va a seguir el tránsito necesario. ¿Cómo se va a cumplir bien? Inmediatamente, no lo más pronto posible, ¿no? Desde el punto de vista judicial, se ha optado por el tema de la extradición, ¿no? Servido, arresto provisorio. Pueden ver otros canales también. Muy bien. Esto de la persecución política es algo que dicen en realidad todos los políticos que están bajo acusación de algún tipo de irregularidad siempre dicen que lo que hay detrás de las acusaciones, la persecución, perdón, o la judicialización de sus casos es una motivación política guión electoral. En el caso de Alejandro Toledo, sin embargo, que salió séptimo en las últimas elecciones con el 1.3 del voto válido, ese argumento se hace un poco menos verosímil. Bueno, lo que yo creo que toda la opinión pública está esperando es que el presidente Toledo venga al Perú y se someta a la justicia. También uno espera es que se le respeten sus derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso y que el gobierno no esté saliendo, ¿no? Y precisamente el presidente, sus ministros, a dar opinión sobre un caso que ya está judicializado, que está en manos del Ministerio Público y Poder Judicial, ¿no? Porque es ahí donde se contaminan estos procesos y da la impresión que habría cierto interés político de por medio. Entonces, yo creo que aquí hay que pedir serenidad sobre todos los poderes públicos, en especial el Poder Ejecutivo, porque también hemos visto algunas frases al disonante, ¿no? Por ejemplo, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Yo creo que un mandatario no debería... Y no cuando dice que es vergonzoso, ¿no? O cuando le pide, le exige, ¿no? De que venga al Perú. Y sobre todo veniendo de un presidente que fue suministro de Economía y Finanzas cuando se celebraron los dos contratos de las iglesias y que motivó esta corrupción y que después fue su presidente del Consejo de Ministros. Yo no sé si hasta ahora, por ejemplo, él ha aclarado cuál es su situación en la participación de estos dos casos, ¿no? Entonces, yo creo que... ¿Es que el presidente de la República no debió hablar sobre el señor Toledo? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que esto ya está en predios judiciales y hay que dejarlo ahí. Porque se ve mal y la opinión pública internacional lo toman de muy mal agrado cuando el poder político mete las manos, ¿no? Y se han dado muchos casos, hay mucha experiencia, hay muchos antecedentes que se utiliza justamente este argumento de la persecución política, por ejemplo, para no conseguir una extradición. Porque yo entiendo que ahorita el presidente Toledo está en Estados Unidos y el presidente dentro de la defensa que va a hacer una argumenta para no extradición es una persecución política. Entonces, si esto lo dejamos en mano al Ministerio Público, como el propio fiscal de la Nación lo ha reclamado, y se lo ha reclamado al Congreso, por ejemplo, ¿no? Dejémoslo ahí, creo, ¿no? Yo creo que si lo dejamos en este espacio con la garantía del libre proceso, yo creo que finalmente si el presidente Toledo no viene por decisión propia, al final va a tener que venir por una decisión del gobierno de Estados Unidos a tener una extradición, ¿no? ¿Qué dice Cecilia Chacón? ¿Hay elementos en la conducta del gobierno que hagan pensar o que permitan pensar para conveniencia de Toledo que aquí existe una persecución política? Bueno, primero que nada, la prisión preventiva es parte de un debido proceso, ¿no? Decir que le han dado 18 meses de prisión preventiva y argumentar que eso no es un debido proceso es totalmente falso. La prisión preventiva es parte de cualquier proceso y por lo tanto no significa que sea culpable, ¿no? La presunción de inocencia en una prisión preventiva, así es. Y eso hay que aclararlo, ¿no? Porque él dice, es una persecución, porque me han dado prisión preventiva, tengo derecho a que se me considere inocente, etcétera. Es totalmente verdadero, ¿no? Nadie le está diciendo que es culpable. La prisión preventiva es justamente para que él venga a responder, él no está aquí, se le ha dicho que retorne, no ha retornado y por lo tanto es simplemente para que se asegure justamente que se va a llegar a la verdad. Quien esté en prisión preventiva no es culpable, ¿no? Simplemente facilita de alguna manera las investigaciones porque el juez en este caso ha llegado a la conclusión de que hay peligro de fuga, de que no regrese. Es por eso que le dan la prisión preventiva. Y creo que argumentos para la prisión preventiva en el caso del señor Toledo existen. Por otro lado, el presidente, hay separación de poderes y por lo tanto las declaraciones del presidente, si bien es cierto que tomando en cuenta que ha sido su premier y su ministro, deberían de bajar el tono y efectivamente exigir que se llegue a la verdad y que se sancione con todo el peso de la ley, pero dar adjetivos calificativos a quien de alguna manera fue su jefe justamente en el momento que se está cuestionando creo que es complicado y lo ha llevado a una respuesta que creo que a nadie sorprende, la señora Elian Karp, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que hay son hechos concretos y reales. Hay una obra que es la interoceánica que iba a costar 800 millones y terminó costando 2.000 millones y donde han habido 8 adendas, 3 de las cuales se firmaron en el gobierno del señor Alejandro Toledo. Él dice, ¿cómo puedo haber tenido yo que ver con corrupción si es que no se inició la obra en mi gobierno? Sí, pero se firmaron justamente las adendas en su gobierno y se entregó la obra en su gobierno. Además, no solamente aquí se basan en una declaración, porque cualquiera puede hacer una declaración sin fundamento. Aquí lo que ha habido son hechos reales y concretos que de alguna manera, más la acusación que ha habido de parte de las personas que han asumido, han preferido declarar para que sus penas bajen, han podido, a través del Poder Judicial y la información que se tiene de los bancos y las propiedades adquiridas, que efectivamente hay una relación entre el dinero que se le habría dado y las compras que ellos han hecho. Por lo tanto, yo creo que hay que dejar que el Poder Judicial haga su trabajo y yo espero que el señor Toledo venga a responder y demuestre de ser así. Él dice que es inocente, pues inocencia la tendrá que demostrar aquí ante el Poder Judicial y espero que pronto se venga. Y otra cosa que me sorprende, sí, es que el Ministerio del Interior haya actuado de una manera muy laxa y de alguna manera también con una información que ha confundido a la población, porque le habría dado una ventana bastante importante para que el señor Toledo pueda irse. Ahora creo que nadie sabe dónde está. Justo que las ustedes están recordando que el señor Alberto Fujimori no regresó por voluntad propia, sino que tuvo que pasar por un proceso de extradición que duró bastante tiempo. Así es. Y se vino, sometió, está preso y son dos casos totalmente diferentes. Lo trajeron, ¿no? Así es, totalmente diferentes, porque al presidente Fujimori jamás le encontraron ninguna cuenta ni propiedades como al señor Toledo. Entonces, vemos que ha habido una sentencia por otro tema y quienes quieren siempre tratar de poner a todos en un mismo saco, pero no es verdad, porque efectivamente aquí estamos ante un presidente donde las máximas autoridades de la empresa Odebrecht han dicho que él ha recibido 20 millones de coima y las propiedades y los depósitos al señor Maimán coinciden con ese monto. Muy bien. ¿Vamos a escuchar aclaraciones? Así es. De el abogado, el doctor Nagasaki, acerca de lo que supone el arresto con fines de extradición. El procedimiento es un arresto con fines de extradición donde se dice, detenlo, porque en 30 días yo presento la demanda de extradición. Una vez que se presente la demanda de extradición, recién se va a iniciar un proceso tipo el de Martín Belaúr del Ocio, tipo el de Manuel Burga, por poner un ejemplo, porque una expulsión, un tema administrativo que sería el otro camino, a mi modo de ver, queda descartado tratándose de un expresidente de la República que es frecuente, que recibe en Estados Unidos por temas académicos. Va a tener que... Bueno, esa es una de las tantas comentarios de diferentes penalistas sobre cuál podría ser la estrategia del señor Toledo, pero vamos a escuchar al abogado, el único abogado, ahora sí, del... Renunció a la renunciación. ...expresidente. Es un poco fastidado porque él decía que habría que ir por el tema legal y no por el tema político, como vemos que es por el lugar por donde va a ir el excomericista Penítez. Escuchemos. Bueno, en primer lugar, me ha agarrado de sorpresa, pero evidentemente a veces los abogados tienen estrategias diferentes. Si tú con un grupo colegiado pones 10 abogados, cada uno da su opinión y después se busca un consenso para agarrar la mejor manera, ¿no? Yo lo he llevado... Muchos opinólogos han dicho por el lado político, pero yo lo he llevado por el lado de derechos humanos, del cumplimiento de fallos de la Corte Interamericana, de respeto a los tratados y convenios internacionales porque a nadie se le puede privar de la libertad sin escucharlo. Estaba viendo el aspecto de fondo. Yo he estado viendo el tema de la prisión preventiva. Yo he hecho un enfoque... ¿Pero coordinaron en algún momento sobre cómo iban a presentarse en la audiencia? Hubo alguna conversación, incluso en la audiencia yo pedí que habláramos los dos, conversé con el fiscal. Él estaba de acuerdo, el Ministerio Público también estaba de acuerdo, dos, dos, pero el juez no quiso, el juez dijo uno. ¿Qué dice el doctor... Lo que pasa es que en este tipo de procesos hay toda defensa, la defensa legal, jurídica, que se hace entre el Ministerio Público y el Poder Judicial y la defensa política que uno hace entre los medios de comunicación, entre la opinión pública. Un poco para ir también sensibilizando a la población de tu postura. Ahora, como dice bien el doctor Benítez, cada abogado desarrolla su propia estrategia de acuerdo a lo que tú quieras defender. Yo, por ejemplo, que tengo especialidad en Constitución y Derecho Administrativo, mi defensa sería desde un punto de vista de Derechos Fundamentales o del debido proceso administrativo. Otro abogado que tiene una formación penal fundamentaría en el Código Penal o en el Código Procesal Penal. Otro abogado que tiene formación en otra especialidad, es lo mismo. Entonces, yo creo que acá la defensa tiene que ponerse de acuerdo. Al final creo que solo queda un abogado y será Benítez quien desarrolle su defensa. Ahora, veo que también tiene una participación muy activa en los medios de comunicación. Pero lo que yo sí quiero rescatar en algo y eso tiene que quedar ya como un mandato y un poco también para pasar de un país adolescente a un país con pantalones largos, es que en cualquier investigación trátese de quien se trate, hay que siempre respetar los derechos fundamentales. Creo que en eso se basa la legitimidad de un Estado constitucional de derecho y ahí podemos decir que ya un país está no en su desarrollo sino que en camino al desarrollo. Pero eso está sucediendo ahora. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que hasta ahora la participación del Ministerio Público y el Poder Judicial ha sido pública. Aunque también debemos señalar como señalan los propios jueces abogados penales hay jueces y fiscales carceleros. Se le llama a ellos justamente que ante cualquier pedido formulan prisión preventiva o conceden prisión preventiva. Más aún el propio presidente del Poder Judicial ha señalado que hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se cuestiona entre otros estados al Perú porque se está abusando mucho de estas medidas preventivas como son las detenciones preliminares. ¿El juez Concepción Calguancho es un juez carcelero? Tiene esa fama dentro de los abogados penalistas. Si tú consultas a un abogado penalista cuál es la fama que se ha ganado esa fama se la ha ganado. Entonces ante cualquier pedido de fiscal sobre pedido de cárcel la conceden. Yo creo que no. Yo creo que aquí hay otros principios porque acuérdate que no hay una condena hay todavía un principio de presunción de inocencia todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Es decir yo no tengo que demostrar mi inocencia todo lo contrario el fiscal tiene que demostrar que yo soy culpable y el juez de acuerdo de su sentencia. La señora Nadine de Ley está con temor y por eso es que está también con un perfil bajo ahora que dice que el señor juez Concepción Calguancho también es conocido y no sabía como un carcelero entonces tal vez por eso es que está ahí con un perfil bajo hasta me imagino que tendrá un nuevo abogado por sus casos no dice nada. No confundamos Chana con Juana son dos cosas distintas en el caso del presidente Toledo es el mismo juez el que decide esas cosas pero son casos distintos pero también hay la voz de activos los jueces resuelven los jueces resuelven sobre casos distintos porque imagínate si resolvieran todos los casos bajo un medio ministerio por eso te digo entonces son dos casos distintos como decía aquí la parlamentaria hay pruebas hay pruebas comprometedoras pero todavía a pesar de ello todavía sigue gozando el presidente Toledo de este principio de presunción de inocencia y creo que el ministerio público hace bien en destruir justamente esa presunción y generar convicción en el juez para llegado momento conseguir una sentencia condenatoria yo solamente quiero aclarar y recordar de que la carga de la prueba en términos de la sala anticorrupción y temas de corrupción debería de ser como ha dicho el doctor pero lamentablemente se cambió justamente para perjudicar a mucha gente en su momento y la carga de la prueba ahora está en el procesado me alegro que ahora lo mencionen que pena que no lo mencionó antes pero efectivamente entonces la carga de la prueba está en el procesado es decir el señor Toledo se presume culpable y él tendrá que demostrar su inocencia lo cual en un estado de derecho no debería de ser así pero que ha funcionado así con el beneplácito de muchísima gente durante muchísimos años simplemente puntualizar que la carga de la prueba sí está en el señor Toledo en este caso es decir que él tiene que demostrar su inocencia así es no le tienen que demostrar la culpabilidad así es lo cual es absurdo pero lamentablemente fue así en estas salas anticorrupción que se hicieron en el 2000 para muchísima gente y que ahora vemos pues que al parecer Guillotín murió bajo la guillotina cambiaron leyes cambiaron reglas que ahora vemos pues que se les están aplicando a ellos lo que dices es que Toledo promovió esos cambios y ahora él mismo está siendo víctima de ellos así es el gobierno de Toledo digamos en realidad no debería haber nadie que sea víctima de esto porque en un debido proceso la carga de la prueba debería estar efectivamente en el poder judicial cosa que no ha sido así ¿y qué le duele hablar sobre este caso? no me da lástima me da lástima por el país llevaron la bandera justamente de la lucha anticorrupción vemos y ya sabíamos que el señor Toledo tenía pues toda una larga fama y data de persona que no decía la verdad que no quiso reconocer a su hija que dijo que lo secuestraron al final no lo secuestraron en fin sin embargo se lo eligió como presidente y con esas banderas de lucha ahora vemos pues que lamentablemente el país se encuentra decepcionado porque a la hora de la hora es el tema del expresidente Toledo lamenta la situación por el país pero a él no digo porque ahora cuando ha hablado sobre él y su caso se le nota bastante conmocionada digamos mi vecino porque recuerda momentos familiares bueno si son momentos duros momentos complicados yo no le deseo absolutamente el mal a nadie no porque nos hayan perseguido abusado durante tantos años nosotros vamos a querer que se haga lo mismo con otras personas y definitivamente está pasando por un momento complicado difícil el que tendrá que venir a responder ante la justicia y serán los jueces y los fiscales quien determinen su suerte bien vamos a escuchar por último lo que ha dicho el doctor José Ugaz de transparencia según la suerte de Toledo está echada mire yo creo que en este caso juega en su contra no solamente el hecho de ser un expresidente sino estar imputado en el contexto de un caso como Lava Jato que ha tomado tal volumen y tal dimensión y ha movido las fibras del poder que yo creo que alegar en este caso como normalmente hacen los corruptos cuando huyen de un país de decir que es un perseguido político es una prédica que no va a tener ninguna receptividad por lo tanto yo creo que en este caso siendo expresidente habiendo una imputación directa de un volumen tal como el de 20 millones de dólares estando las pruebas ya prácticamente selladas con los movimientos de las cuentas que ya la fiscalía que ha logrado determinar yo creo que su suerte esté echada en realidad para ahí la captura y entrega del ex presidente Toledo al Perú es cuestión de tiempo yo a eso quería ir bueno durante el fin de semana se han visto muchas fotografías atrás de las redes sociales no todas actuales no no algunas del presidente Toledo con un carrion corriendo por un aeropuerto y atrás su esposa pero era una fotografía pasada se había hasta tickets de embarque supuestamente el señor Toledo yendo de San Francisco hacia Tel Aviv y el ministro del interior saliendo cada rato a explicar cuál era la situación y que hasta el momento ellos sabían que estaba ahí y que no se habían movido pero si es cierto también que esta alarma que supuestamente se lanzó de jueves para viernes existe pero tiene un procedimiento o sea no es que de frente ya la alarma está y a donde veamos al señor Toledo lo vamos a agarrar ¿no? no lo pueden agarrar hasta que el poder judicial norteamericano no exacto la Interpol lo que hace es prender la alarma la luz roja que llaman ellos lo que significa es que ubican a la persona que está siendo requerida por el estado en este caso el estado peruano entonces ellos le han dicho al Interpol señores Interpol queremos ubicar a nivel mundial al señor Toledo Manrique entonces el Interpol lo que hace es prender esta luz roja y lo ubica y lo ubicó lo ubicó en Estados Unidos pero de ahí a que se pueda agarrar apresarlo y regresarlo es totalmente falso tiene que haber un procedimiento a través de Cancillería tiene que haber un pedido formal el gobierno a donde se está solicitando la extradición tiene que ver si efectivamente los delitos por los que se está acusando esa persona son también delitos en ese país y se inicia todo un proceso que puede tomar su tiempo ¿no? yo creo que es posible perdón justo recordar lo que pasó con el expresidente Fujimori y lo que podría suceder con el señor Toledo en la mañana el exprocurador anticorrupción Maldonado dijo que el señor Fujimori entró a Chile se supo que él estaba en Chile y a las horas él fue detenido en Chile me imagino que las relaciones Perú-Chile son un poco más cercanas que Perú-Estados Unidos porque en horas yo no me acordaba la verdad hace tantos años pero fue muy rápida la detención y de inmediato la orden de prisión domiciliaria lo que sucede también es que Estados Unidos tiene sus propias reglas ¿no? primero que Estados Unidos no está dentro de Interpol segundo que en Estados Unidos para detener una persona que es requerida por un país externo necesita una orden judicial o sea por más que le lleguen comunicaciones al Departamento de Justicia de Estados Unidos mientras un juez federal no ordene la detención no ver detención es decir si el señor Toledo pasaba la frontera o por el control migratorio de Estados Unidos lo iban a dejar pasar entonces pero yo creo que al margen de todo eso yo creo que aquí la actuación del Ministerio del Interior ha sido patética o sea no puede estar dando información que al final ni siquiera tú mismo has corroborado o sea aquí me da la impresión que el Ministerio del Interior como que ha querido ganar salidito ha habido un afán de figuretismo estos temas hay que manejarlos con mucha sensibilidad con mucha reserva recién cuando obtienes el resultado tú das cuenta de la opinión pública pero tú no puedes estar informando cada segundo que pasa diciendo minuto 32 está sucediendo esto minuto 33 no cuidado por eso por eso genera expectativas en la población y reclama oye qué está pasando por eso uno revisando en las redes ahí algunos entienden como que le ha dado información a Toledo para que Toledo se escape no creo no creo que eso que ese haya sido digamos el afán del gobierno o el propósito del Ministro del Interior entonces hay que pedirle cargo al Ministro del Interior él representa un sector importantísimo porque acordemos que Interpol está dentro del sector del Interior porque nosotros sí formamos parte de Interpol pero hay que manejar esta situación con mucha prudencia porque al final no vaya a ser que estemos dando elementos para que la persona pueda escaparse bueno yo creo que aquí hay dos opciones o el Ministro del Interior el señor Basombrío no sabe dónde está parado o ha querido beneficiar al señor Toledo las dos cosas son gravísimas porque efectivamente es vergonzoso lo que ha pasado en el Ministerio del Interior diciendo que sí que ya lo van a traer que lo van a detener y eso realmente para una persona que ya está más de seis meses en el cargo y que además ha sido viceministro y que además ha sido viceministro lo mínimo que puede saber es que esa información no era la correcta insisto hay dos opciones o no sabe dónde está parado o lo ha querido beneficiar no olvidemos que ha sido su viceministro darle tiempo para que se vaya porque ha podido pasar la frontera y ya no sabemos nadie sabe dónde está pero eso no es producto de las cosas que el ministro iba diciendo eso es producto que no se ha llevado bien el proceso y que de alguna manera lo ha advertido y de alguna manera le ha advertido públicamente lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo como bien ha dicho el ex congresista minuto a minuto parecía la rotativa del aire él sabía que lo estaba viendo pero otra cosa muy diferente es que ya está la alerta roja y que el proceso está abierto etcétera etcétera y en el caso del presidente Trump y la conversación con el presidente Kuczynski no depende del presidente Trump entonces tenemos estos mensajes que de alguna manera están engañando a la población o sea que el presidente Pedro Pablo Kuczynski lo llame al presidente o viceversa y le diga oye por si acaso extradítamelo no sí, 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 sí no depende del presidente como tampoco no depende expulsalo depende depende básicamente de la justicia de Estados Unidos lo que el juez ha dicho es que no está suficientemente fundamental sustentado el pedido de la justicia peruana no el ejecutivo de la justicia peruana es que el ejecutivo no tiene nada que ver Mario en los pedidos de extradición a través de la cancillería no a través de la cancillería eso es lo que ha dicho el departamento de justicia de Estados Unidos porque ellos reciben el que lo recibe la cancillería el departamento de estado el departamento de estado se lo envía al departamento de justicia y el departamento de justicia se lo envía al poder judicial es más o menos un trámite bastante engorroso no es que la detención sea esta inmediata o sea toma su tiempo hay una serie digamos de protocolos de procedimientos que hay que cumplir al igual que la extradición pero yo creo que acá el tema político del gobierno es nefasto o sea un presidente sale diciendo que me ha comunicado con el presidente de Estados Unidos Donald Trump para pedirle que lo expulse luego dice también conversé con el primer ministro de Israel para que lo expulse oye un momentito o sea estas cosas creo que me deben dejarles con cautela vamos a escuchar al presidente le parezamos una pausa y luego volvemos con el mensaje a la nación de presidente Pervalo Guchinsky bien por favor por favor el presidente Pervalo Guchinsky anunció que las empresas involucradas en actos de corrupción no van a poder sacar del país sus ganancias y vender sus propiedades sin permiso esto en un mensaje difundido ayer por la televisión en el que abordó además algunas otras materias que hemos estado anunciando acá vamos a escuchar algunas de las cosas que dijo el presidente El caso Odebrecht es sin duda el más grande pero probablemente no es el único por eso tenemos que actuar de manera implacable e inmediata en todos los niveles para frenar la podredumbre de la corrupción lo más grave es que esto ha llevado a creer a muchos que para hacer obras hay que robar que para salir adelante hay que hacer trampa así no es necesitamos ordenar y limpiar la casa para poder hacer las obras que hemos prometido de manera honesta para lograrlo necesitamos estar involucrados todos el ejecutivo el congreso el poder judicial y tú ciudadano peruano como presidente nos aseguraremos que las empresas que han aceptado culpabilidad o han sido sentenciadas por corrupción no puedan transferir recursos fuera del perú sin antes cumplir con sus obligaciones de pagos a los trabajadores proveedores y la reparación que tendrán que pagarle al estado peruano asimismo estas empresas deberán pedir autorización al estado para vender sus activos y el dinero de las ventas también irá a un fondo para asegurarnos que se paguen las multas correspondientes mi gobierno hoy también les anuncio que hemos creado un sistema para recompensar a los funcionarios y ciudadanos honestos que denuncien actos de corrupción a partir de ahora quienes nos ayuden a acorralar y sentenciar a los corruptos serán premiados y protegidos bueno ha mezclado el presidente algunas cosas que ya se hicieron a través de los decretos legislativos algunas reformas con algunas cosas nuevas ¿no? parece como que ha sido un poco más claro sobre las empresas que han aceptado su culpabilidad no van a poder vender no van a poder irse del país haciendo algún tipo de venta y llevarse dinero producto de esta venta ¿no? en algún momento también lo dijo pero seguro esto va a aterrizar en alguna ley o en un proyecto de ley o algo así ¿qué dice la cunasista? sí claro tiene que haber definitivamente proyectos de ley efectivamente como bien has dicho ha mezclado cosas que ya están con cosas nuevas por ejemplo la inhabilitación perpetua para trabajadores públicos entró en vigencia el 22 de octubre ¿no? este los delitos de corrupción como peculado o malversación tienen una pena de inhabilitación entre 5 y 20 años y será inhabilitación perpetua cuando sea miembro de una organización criminal la persona que cometa estos actos el tema por ejemplo de las cláusulas anticorrupción ya existe el hecho de que no puedan contratar con el Estado porque como bien ha dicho es que ya estén que hayan aceptado que hayan aceptado o que el Poder Judicial obviamente ya haya demostrado su culpabilidad por lo tanto eso también está es obvio ninguna empresa que tiene ni juicios con el Estado ni obviamente sentencias por corrupción podrá contratar con el Estado aunque no nos olvidemos que siendo el presidente Kuczynski ministro se hizo una ley en el Congreso en el gobierno de Toledo para que justamente Odebrecht que tenía juicios con el Estado una ley especial si pudiera contratar con el Estado o sea esa ley viene desde mucho antes lo que pasa es que ellos la cambiaron y eso ha hecho pues que ahora varios de su gobierno estén o vayan a estar en problemas sí como bien decía aquí nuestra parlamentaria muchas de las medidas ya se tomaron y el día de hoy este ha salido una norma un decreto de urgencia donde recoge todo lo que ha manifestado el presidente de la república ahora yo no sé si debió salir el presidente de la república a dar este mensaje a la nación o debió delegarlo por ejemplo en la ministra de justicia o en el premier yo creo que los mensajes a la nación del presidente debían ser para temas más urgentes más aún cuando esos temas ya habían sido desarrollados en los decretos legislativos en los cuales se aprobaron hasta enero de este año entonces hay un tema bastante redundante lo que sí es nuevo por ejemplo es en el tema de estas cláusulas anticorrupción que por ejemplo nosotros incorporamos en el contrato del gasoducto peruano en esta cláusula de anticorrupción que si bien es cierto ya estaba en la ley de contratación del estado que se aprobó con estos decretos legislativos se han expandido a los contratos de concesión que son otro tipo de contratos son estos contratos que se hacen en el marco de las asociaciones públicas privadas pero me llama la atención yo creo que acá lo que ha querido el presidente es generar un tema de de repente estabilidad porque hay que decirlo el país vive en una situación de incertidumbre generado por esta crisis política donde está encabezada por Odebrecht no es cierto que funcionarios del estado peruano habían arrinconado a estos malos empresarios para que les coimas sino que ellos tenían como como modus operandi justamente buscar a los malos funcionarios y ofrecerles coimas luego vamos a hablar sobre el gasoducto en particular por el tema de la señora Heredia pero ¿usted no cree que el presidente le ha dado como tranquilidad que el presidente de la república salga a hablar luego de que le mandaron la primera dama le mandara una indirecta luego de que durante el proceso del juez durante la argumentación del juez concesor Carguancho para que fuera detenido 18 meses preventivamente el señor Toledo hablaba de este decreto legislativo me parece de este cambio que se hizo en la ley no es cierto que venía del presidente de la república pero obviamente él como presidente del consejo tiene cierta responsabilidad porque el 70 al 80% de lo que ha dicho el presidente pero Pablo Cuchesca el día de ayer y que hoy día se ha recogido en un decreto de urgencia ya estaba en los cretos legislativos el tema de la concesión yo sí creo que era delicado y que merecía que interviniese el presidente de la república aparentemente no tenía tantas cosas nuevas que decir y esa medida empaqueta lo poco nuevo con cosas que ya se conocían y hay quienes piensan que es una reacción a las encuestas que aparecieron en ese día donde había caído 5 puntos más en la popularidad o en la aprobación quiero decir yo creo que un fin perdóneme Cecilia yo creo que ha sido con un fin más que todo efectista de figuretismo que una medida realista para generar justamente confianza en los agentes económicos en las encuestas que se vienen publicando sobre confianza en los agentes económicos cuando hablamos de agentes económicos no solo hablamos de inversionistas sino de consumidores está en caída está en caída libre entonces yo creo que lo que ha hecho el presidente no es nada nuevo y no creo que esto genere mayor confianza en los agentes económicos ya que es más de lo mismo bueno yo creo que no se gobierna dando mensajes a la nación si bien es cierto el país necesita cierto tipo de tranquilidad lo que más necesita en estos momentos es liderazgo un liderazgo que obviamente no se siente de parte del presidente hay un desgobierno el mismo ha dicho que su bancada no le hace caso sus mismos miembros de su bancada piden vacancia por incapacidad entonces tenemos una serie de temas y donde efectivamente está en caída libre en las encuestas y esto no le hace bien al país por lo tanto él ha salido como bien has dicho con lo poco que tiene ha agarrado de aquí ha agarrado de allá ha lanzado un mensaje a la nación y cuando lo que quieren los peruanos es justamente un presidente que gobierne un presidente que esté al lado de su pueblo tenemos una situación muy complicada con el tema de los huaicos con el tema de muchos damnificados aquí mismo en Lima las lluvias efectivamente en el norte donde hemos visto un presidente viendo el desastre a través de pantallas de televisión en una central de San Borja el señor presidente tiene que estar al lado de su pueblo con su pueblo liderando gobernando y llevando justamente a buen puerto para que exista una confianza y eso genere un crecimiento económico en el país yo creo que debe de haber mucho más acción menos palabreo menos mensajes a la nación y más acción vamos a escuchar lo que han dicho algunos congresistas empezando por el vocero del contemporismo el congresista Galarreta luego la congresista Clave luego el congresista Mulder sobre este mensaje del presidente Pochini trata de justificar el desgobierno trata de justificar la ausencia y liderazgo que no lo digo yo lo dice la población en la calle y el problema se los digo con todo respeto a los televidentes al presidente de la república es que no puede gobernar con mensajes de la nación o sea lo que tiene que hacer un gobernante es tomar decisiones soluciones acciones y el presidente sale con un mensaje a la nación empujado por encuestas a decirnos que hace algunos meses salió un primer mensaje a la nación como el caso Moreno no dijo cinco medidas contra la corrupción ¿qué pasó? no sirvieron ahora son ocho yo creo que el pueblo necesita ver al presidente mira hoy día estamos 13 de febrero deben ser 12 y 20 de la tarde 13 de febrero 2017 al día siguiente el mensaje a la nación ¿alguien sabe dónde está el presidente de la república? ¿alguien lo ha visto después del mensaje a la nación? ¿en algún lugar de desastre natural? yo sí sé que hay algunos que lo han visto hoy día deben haberlo visto seguro deben estar en San Isidro la vecina de San Isidro deben saber dónde está pero no sé bueno nosotros hemos dicho lo hemos dicho ahora creemos que han sido medidas buenas pero que son medidas que no terminan de completar un paquete o un sistema anticorrupción ayer el presidente ha presentado algunos elementos que ya se habían anunciado en los decretos legislativos de la delegación de competencias y los ha complementado con dos cosas más como que las empresas que estén coludidas con la corrupción no puedan llevarse su plata fuera del Perú antes de pagar la reparación y la segunda cosa que no puedan vender sus acciones sin autorización del Estado eso es positivo sin embargo volvemos a decirle al señor presidente el principal caso de corrupción en el Perú es la colusión la colusión yo no sé para qué el presidente de la república ha dado mensaje a la nación sinceramente ¿por qué? no he visto ni un anuncio nuevo no he visto nada que sea destacable ha repetido cosas que no existen ha dicho que va a ser muy enfático en el tema de la muerte sí, sí que existe ya ya se aprobó por ley del Congreso el señor Cheput ha salido hace una hora o dos de Guarimedia en un programa de televisión diciendo que el presidente debe salir más y bueno entonces el presidente debería hacer una especie de mensaje a la nación para mostrar imagen o seguramente en la creencia de que la gente mira al presidente hablar pero no lo escucha no lo escucha ah bueno le digo un mensaje a la nación pero cuando uno lo escucha se ve que lo han bien proyectado y simplemente ha dicho cosas que ya son todas verdades de Perú bueno sí inciden varios de ellos en el hecho de que los que anunció entre comillas eran cosas que ya estaban o en vigor o que ya habían sido anunciadas además además si me permite resulta un mensaje contradictorio por un lado dice que va a luchar contra la corrupción pero por otro lado firma una adenda sobre el aeropuerto de Chinchero donde prácticamente le regala al operador 265 millones de dólares acá que está ese sí le sería bueno que al ministro de transporte porque él finalmente es quien autoriza debería ser interpelado está promoviendo interpelaciones ahora que no están en congreso por supuesto ya no están tampoco ni siquiera representando al señor Toledo señor Humala ¿no es cierto? perdón tampoco está unos meses estuvo nada más sí tres meses no estuvo pero igual extraño bien vamos a una pausa y regresamos precisamente con un nuevo testigo que ha aparecido a propósito prestando declaraciones sobre la eventual intervención de Nadine Heredia en el otorgamiento de la buena pro del proyecto de gasoducto superbano bueno hay un nuevo testigo cuya identidad se desconoce que sostuvo o que sostiene que Nadine Heredia habría direccionado el otorgamiento de la buena pro del proyecto del gasoducto superbano a favor de Odebrecht el programa cuarto poder informó que este testigo dijo que el señor Jorge Barata el representante de Odebrecht en nuestro país solicitó a Heredia que realice algunas gestiones del caso ante el Ministerio de Energía y Minas y con el presidente de Pro Inversión y es así que Nadine Heredia se habría contactado con el ministro Mayorga y recordarán además en su momento que ese ministro pues sí hubo cuestionamientos precisamente sobre estos temas y también con el presidente de Pro Inversión y la primera dama habría promovido también según estas informaciones en cuarto poder quien habría promovido el cambio del presidente del comité del proyecto y su reemplazo por el señor Edgar Ramírez quien brindó consultorías a Kuntor y Odebrecht que dice el excomersista Castañeda Duy primero que es completamente falso ¿cuál es falso? que hay un testigo sobre lo que ha declarado el señor colaborador eficaz que debe ser supongo Martín Belagunde que por ahí anda regando algunas tonterías ¿por qué? porque demuestra un desconocimiento de cómo funciona y cómo está organizado Pro Inversión Pro Inversión tiene un directorio donde están formados por cinco ministros y la preside el ministro de Economía tiene un presidente ejecutivo y tiene un comité y el comité no solo está formado por una persona está formado por cinco personas y personas especializadas en este caso en materia de gas y petróleo además que tienes organismos paralelos que de alguna u otra manera alimentan al comité y fiscalizan al comité como el Ministerio de Energía y Minas como SINARMIN como la Contraloría General Pública como el Congreso de la República como la Sociedad Civil donde están los empresariales los medios de comunicación es decir hay toda una serie de procedimientos que hacen muy difícil poderlo quebrantar no es como el caso por ejemplo de la CIRSA donde el ministro sí colocó a todos los miembros del comité justamente para poder contrar entonces cuando al señor Ramírez Janiña le preguntan si conoce al presidente de la República o conoce a la primera dama ¿qué cosas manifiestan? que no que no los conoce que solo se los ha visto a través de los medios de comunicación y eso lo ha dicho entre un fiscal además hay que también señalar ¿cómo ha dicho acá el testigo que se reunió el señor Ramírez con la señora Heredia? no lo que pasa que en la noticia dice que la señora Heredia habría propuesto al presidente del comité que es el señor Ramírez Janiña entonces primero tienes un informe de la CAF que contrató una consultoría donde se estableció cuál iba a ser el diseño del proyecto tienes un informe pericial realizado por justamente peritos del ministerio público donde han señalado dos cosas fundamentalmente primero que no hay daño económico al estado peruano y segundo que en las condiciones como se hizo fueron en las mejores condiciones del mercado y ahorita te doy una pepa para que digamos que ya prácticamente lo sabe en todos los medios de comunicación y es que en la declaración que ha prestado el señor Barata ante el fiscal ante el fiscal este Hamilton Castro en Brasil ha señalado cuando le han preguntado por este caso por el caso del del casoducto del sur ha señalado que ellos no han pagado ninguna coima ningún soborno y que no hubo ninguna influencia por parte del gobierno que nunca el gobierno le pidió dinero por el tema del gasoducto y ellos tampoco ofrecieron y esto se corrobora no solo con digamos con esta fuente que es el señor Barata porque está en una situación de colaborar eficaz sino también se colabora con lo que otros funcionarios de la empresa Odebrecht dijeron en Estados Unidos ante el Ministerio Público y que fue recogido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ¿qué dijeron? que las dos grandes obras donde ellos habían coimiado los 29 millones de dólares se refería a una obra de infraestructura de transporte que ya sabemos que era la línea 1 del metro donde estaba el gobierno a prisa y la segunda era justamente una obra de infraestructura que son las inversas solamente se refiere al dinero que entró a Estados Unidos y era dinero de la corrupción dinero ilegal a las cuentas de que se manejan en los bancos en los Estados Unidos respecto a este dinero fue por esto 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 y estas dos cosas en el Perú ese dinero no el resto pero por eso te digo usted está diciendo lo que quiere decir que es toda la corrupción que se puede no confunda lo que te digo que el rompecabezas es por un lado la propia declaración del señor Barata ante el fiscal Hamilton Castro y por otro lado lo que ha informado el departamento de justicia de Estados Unidos doctor no puede hablar de lo de los Estados Unidos porque es otra cosa si supuestamente se está confundiendo o nos quiere hacer confundir o al público eso es el objetivo Verónica hay dos versiones que hay que tener en cuenta pero son cosas distintas además como te digo este proyecto no es que no haya tenido controles ha tenido una serie de controles por ejemplo en este proyecto se incorporó una cláusula anticorrupción todos han tenido controles pero estaba el gato de despensero en todos los gobiernos estamos viendo habían controles en el gobierno de Toledo vemos lo que ha pasado hay acusaciones graves en su gobierno y controles hay lo que pasa es que al parecer se han saltado los controles porque justamente había gente interesada en que esto sucediera efectivamente no hay que confundir la información que trae Estados Unidos y por lo visto el ex congresista tiene más información sobre fiscalía y el poder judicial de la que tiene Hamilton se debe haber reunido el fiscal Hamilton se debe haber reunido con él vamos a capacitarlo a él más bien para que nos diga entonces cuáles son las declaraciones de Barat y los arreglos con la justicia peruana pero 30 segundos para explicarte por qué yo tengo esa información ¿por qué? porque el fiscal Hamilton Castro le ha remitido esta información al fiscal Juárez donde nosotros estamos investigados bueno parece ser que no solamente han dejado gente en el ejecutivo en su gobierno sino también de repente en fiscalía y el poder judicial y están bastante enterados de todo pero más allá de eso quiero decir que yo he sido con usted congresista cuando el señor Mayorga el ex ministro Mayorga fue designado ministro y hubo efectivamente un problema al respecto porque había un conflicto de intereses que nosotros los congresistas señalamos desde un principio y que él aceptó que él había trabajado para Odebrecht en el 2012 lo que pasa es que nosotros solicitamos una interpelación para que el ministro Mayorga pueda ir y decir cómo era posible que justamente él entra y a los pocos días se le gana se le da la buena pro al gasoducto donde había otra empresa que era Enegas que había hecho una propuesta mucho mejor para el estado peruano y sin embargo o sorpresa entra el ministro a los pocos días gana Odebrecht y a los pocos días cambian justamente al presidente del comité del proyecto gasoducto del sur peruano que al parecer había sido un pedido del señor Barata que había sido conocido por la señora Heredia y se lo había dicho al ministro Mayorga que de alguna manera ella lo había nombrado o sugerido para que sea ministro entonces aquí no se trata solamente de lo que puedan decir los colaboradores eficaces una vez más aquí hay hechos concretos y reales que demostrarían o muchísima casualidad o que efectivamente hay una relación real y concreta entre lo dicho por los colaboradores eficaces y la realidad insisto el ministro Mayorga tuvo muchísimos problemas en el parlamento y porque su bancada no permitió que se lo interpelara el señor Mayorga no nos pudo dar información pertinente y luego fue tanta la presión mediática y demás claro además ya había firmado el contrato con Odebrecht que al parecer era la razón por la que él estaba ahí él solito salió para que no terminara siendo censurado entonces esa es la realidad de este verón y de la historia un poco un poco para aclarar cuál fue la verdad historia de los hechos ¿no? porque la versión que va a dar usted porque la congresista va a dar uno solo no solamente eso sino que yo los tengo con datos y todo el mundo sabe los tiempos donde el señor Mayorga fue el ministro finalmente los televidentes tienen que formar un juicio usted va a entender cuál es la coherencia que faltan seis minutos por favor primero primero que en el contrato del gasoducto superuano tenía una cláusula anticorrupción si es que el gobierno el presidente Pedro Pablo Muchísima consideraba que hubo algún tipo de corrupción que hubo algún tipo de dádivas pudo utilizar esa cláusula cancelar la concesión y hacerse de todos los activos que hasta ese momento había hecho digamos el consorcio cosa que no utilizó esa cláusula de corrupción sino que utilizó otra cláusula en la cual señala que si tú no cumples con tu financiamiento pero acá estamos hablando de otra cosa estamos hablando de un testigo que ha dicho que la heredía tuvo influencia en el cambio del director de la promoción y en el hecho de que le concedieron la buena prueba el propio el propio barata ante una declaración fiscal que dicho de paso no es que nosotros tengamos vinculación con el ministerio público en todo caso las vinculaciones con el ministerio público el poder judicial la tiene y partió a presa que de conocimiento público nosotros no el propio barata ha dicho que sobre este caso el gasoducto del sur ellos no dieron ninguna coima tampoco el gobierno les pidió coima de tal manera de tal manera que el proyecto es un buen proyecto que fue respaldado por una consultora de la CAF que el propio ministerio público a través de un peritaje de peritos del ministerio público del staff del ministerio público ha dicho que no hay daño económico que se hicieron en las mejores condiciones de mercado donde tienes yo supongo que el colaborador debe ser Martín Belagunde tú sabes que Martín Belagunde yo creo que no se le debe creer ni lo que come ¿y por qué crees que es Martín Belagunde tan cercano era que podría estar digamos relacionado a estos temas porque no hay otro colaborador que anda por ahí hablando tonterías por eso te digo o sea lo que si sería bueno por ejemplo anda y no anda ahí hablando las autoridades supongo para obtener algún tipo de beneficio por ejemplo la parlamentaria señala que se descalificó digamos a uno de los postores pero acordémonos que la descalificación que le hace el comité es justamente sugerida recomendada apoyada por tres informes expedidos por tres grandes estudios de abogados de Lima que ustedes bien saben quiénes son entonces no se puede decir que acá se descalificó digamos para favorecer al consorcio ganador sino que tiene todo un sustento y como te digo aquí ha pasado por todos los controles ha sido transparente otra cosa otra cosa y para mala suerte el proyecto es que el operador el ganador era un mal jugador ahora lo que me llama la atención es que en ningún momento de su argumentación usted dice pero cómo es posible que digan que Nadine Heredia dispuso esto si Nadine Heredia no tenía poder dentro del Ejecutivo pero en ningún momento de esta no usted ha dicho no la decisión fue buena por tal o cual otro criterio pero en ningún momento está rechazando la posibilidad de que los resortes del poder eso es lo que venimos diciendo lo ha dicho en voz bien yo quiero señalar yo quiero señalar algo concreto y real y simplemente ver las fechas el 24 de febrero es nombrado Eleodoro Mayorga como ministro de Energía y Minas el 6 de marzo el señor Mayorga que además se ha aceptado y además lo ha dicho el colaborador eficaz se reúne con los representantes de Odebrecht el 2 de abril es la segunda reunión el 4 de abril es la tercera reunión incluyendo el señor Barata el 21 de abril la cuarta reunión con el ministro ese es en abril el 8 de mayo se cambia al presidente del comité y lo reemplaza Edgar Ramírez que es promovido por el señor Mayorga y el 30 de junio se le adjudica el gaseoducto a Odebrecht esto es lo real y lo concreto hay el señor Mayorga fue nombrado ministro de Energía y Minas habiendo trabajado para Odebrecht al poco tiempo de ser nombrado se reúne cuatro veces con los más altos funcionarios de Odebrecht incluyendo el señor Barata luego la piedra en el zapato es removida salida sabe perfectamente que lo pueden invitar a que renuncie sale ponen a este otro señor que ha pedido el señor Mayorga y al poco tiempo le dan a Odebrecht la concesión del gaseoducto entonces esto es lo real y lo concreto el poder judicial tendrá que analizar de acuerdo a estos hechos efectivamente si el colaborador eficaz que es el señor Martín Belagunde que ahora hablan de manera tan despectiva de él cuando ha sido tan cercano en la primera y segunda campaña al señor Oyata que pena que antes no se hubieran dado cuenta de ello y que ahora su palabra no valga nada pero no nos olvidemos que los colaboradores eficaces efectivamente no solamente tienen que decir los temas sino que tiene que ir acompañado de pruebas que el poder judicial y la fiscalía se tendrán que encargar de demostrar muy bien no sé si me permites unos segundos 20 segundos comenzamos no simplemente reiterar que este fue un proyecto transparente este es un proyecto que tuvo muchos controles donde la primera dama no participó en nada porque no era funcionaria pública se ha dicho que ella propuso al ministro Mayorga cuando todos sabemos que de acuerdo a la constitución quien propone a los ministros es el presidente del consejo de ministros y lo prueba finalmente el presidente de la república tenemos la versión del señor Jorge Barata que ha dicho que sobre ese proyecto no dieron ni un céntimo que no le esperó un céntimo y ni ellos ofrecieron pero ha dicho otras cosas antes Barata que después se demostraron pero eso lo ha dicho ojo eso no lo ha dicho eso no lo ha dicho eso no lo ha dicho ante una comisión del Congreso entonces lo ha dicho sí bueno solamente ante un fiscal solamente para decir solamente para decir solamente decir que aquí nadie cuestiona si la obra es buena si la obra es mala si hubieron o no hubieron controles aquí lo real que ha sido demostrado por hechos si cuentas bancarias es que ha habido corrupción gracias no hay cuentas bancarias por la mañana en portada buenas noches